Hola Gaby, después de ser campeones de la Supercopa, no habéis podido empezar mejor esta temporada, ¿qué sensaciones tienes personalmente? Bueno, buen día, no sé que nada, personalmente la verdad que estoy muy contento, porque empezar de esta manera en tan poco tiempo, este gran club creo que ha estado muy lindo para mí, así que lo estoy disfrutando y aprovechando bien menos, y a nivel equipo creo que estamos muy bien, trabajando de la mejor manera después de esto para empezar lo que tuviera. Hola, buenos días, no sé si facilita o tranquiliza el haberte, digamos, empezado en el Real Madrid con tan buen pie, los entrenadores, de tus compañeros, de tus oficinas, todo eso. Sí, sí, obviamente uno eso lo tranquiliza un poco y lo pone motivado, obviamente, para trabajar, pero bueno, creo que eso es la mente que uno tiene en este gran turno, tratar de hacer las cosas bien día a día. Buenos días, Gaby, bienvenido. Llevas de aquí una temporada, pues o una pretemporada, quería decir, una competición oficial, un título. Pero, ¿es el Real Madrid tal y como te lo esperabas, o el distinto, o cuáles son tus asistentes? No, bueno, la verdad que es así como lo esperaba, con mucha exigencia, incluso que siempre desea ganar y estar en lo más alto, en el día a día. Por suerte, compañeros, todo el partido, el partido de que llega a sentir de la mejor manera, contento, como decía recién, aprovechando cada oportunidad y trabajando bien. Gaby, ¿qué te ha contado de los partidos en casa? ¿Qué cumplimiento lo esperas que fue por parte de la FIFA? Bueno, un poco, había visto el año pasado, por ahí, las finales que se han jugado, y la verdad que la afición es impresionante, como apoya el club y el equipo, ¿no? Obviamente, esperamos que este año sea así y que pueda acompañarnos con el partido. Gracias, gracias.